¡Vamos, vamos, vamos! Porque tengo rap que siempre es panfín Yo arriba cuyo, como el caballo de San Martín ¡Viva, maturata, el caballo, todo el cuesta! Tengo rap, hermano, que tora la disputa Entonces tengo rap, ni más crónica Hoy te gano, gato, y cambia la vida histórica Un momento más importante en la historia Me parece, hermano, vos te vas para la escoria Porque eso es solamente lo que rapea Nunca improvisas, hermano, nunca rapeas ¡Vamos, vamos, mica! Entonces la verdad es que estamos en improvisación Escuchando, yo tengo toda la noción Para rapear, eran los momentos históricos Y un concepto cuando nací esto ¿Entendés? Exactamente, este siempre rima Entonces la verdad es que la idea rima Este dice que cambia la línea histórica Porque cambia la línea histórica Si gana, una puta para arriba Está en un depra y la puede caer Entonces la verdad es que podemos improvisar No importa ni si te die Me parece que yo no iba para parar Esclasando cualquiera ¡Tiempo! 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 ¡Oh! 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 Entonces la verdad es que ¡No me crees yo! Estoy a hogar La otra vez Puchero, mucho, ¡está progresando! ¡Esto es progresar! ¡Está muy bien! Pero bueno, entonces así puede largar Ritmándome, ¿sabes qué? Puede entonar Pero... Al rapear soy un demente Te mato, no vas a robar hoy Y esta la de diciembre ¿Entendés? Me voy a meter algo nuevo Me va a chupar los huevos Pero igual, ¿sabes qué hacemos? Que está bien, hijo, yo me llevo Y la paz está mal y aliento a que el estado puede vivir ¿Entendés? Que tiene compases, clases Que las pueden destruir Tú me imaginas ¡Wow! 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 1 6 2 1 2 1